Buenas chicas chicos que ven mi canal primero quiero dar las gracias por ver mis vídeos hoy le traigo un vídeo de cremas son varias cremas corporales y faciales bueno todas de Avon esta es de la marca Avon Basics como saben bueno soy fanático de los productos Avon no tengo por qué decirlo todos ya creo que conocen que soy fanático esta línea tiene tres cremas aquí me falta una que se llama country classic de miel con aceite de almendras esa no la compré porque no estaba en promoción la promoción eran estas dos que traigo aquí y he comprado también otras faciales vamos a comenzar primero con estas corporales bueno está además de decir que las cremas de Avon son famosísimas son buenísimas super humectantes super buenas y ellos han traído estas nuevas presentaciones y estos nuevos aromas que los habían sacado del mercado y ahora los están retomando nuevamente con esta presentación Basics vamos a comenzar con la de avena bueno la de avena viene así es avena proteína natural de avena verdad acercando un poco para que se vea es una loción hidratante para el cuerpo de 350 mililitros es un nuevo envase muy cómodo lo podemos tomar verdad es grande lo podemos tomar por aquí para colocarnos la tapa abre así de lado vamos a ver su textura todas las cremas de abomas esta es una textura muy líquida muy líquida verdad aquí la vemos como es humectante hidratante perdón sabemos que las cremas hidratantes son como un agua verdad la colocamos en la piel son súper se secan súper rápida son súper hidratantes no dejan la piel grasa saben que a veces hay unas cremas que nos dejan la piel súper grasienta que nos provoca ir a bañarnos después que no las colocamos tiene un aroma es un aroma no no es mucho el aroma a avena verdad dice avena dice proteína de avena pero no es mucho su aroma avena tiene un aroma a esas cremas de antes que usaban nuestras madres verdad me trae muchos recuerdos pero es un aroma muy agradable es muy rico de verdad que la recomiendo ha cubierto mis expectativas yo la he usado ya está la estoy usando ahora estoy usando esta de avena la piel te queda muy macia te queda muy suave muy humectada y él es un aroma muy suave también por lo que la podemos usar tanto chicos como chicas verdad no hay limitantes chicos que quieran tener su cuerpo humectado hidratado podemos usar entonces esta es una alternativa a bombasics de avena la recomiendo no le doy 10 de 10 pero le doy un 9 de 10 la recomiendo luego tenemos esta ricura manteca de cacao esta dice acá hidrata y suaviza es igual lo son hidratante para el cuerpo trae 350 mililitros igual a la otra fácil de tomar verdad para colocarla por aquí atrás están todas las recomendaciones y bueno estas son básicas para colocársela después del baño esta manteca de cacao aunque es hidratante también su textura es diferente vamos a ver ella es de colorcito así en un colorcito como marrón aquí no sé si se nota es un poco más es más espesa por la manteca de cacao aunque no deja de ser líquida porque es hidratante pero es más espesa que la de avena verdad es un poco más gruesa poco más espesa porque por la manteca de cacao sabemos que el cacao es más grueso no tiene un aroma a chocolate así cacao cacao verdad tampoco en este caso las bases no les doy muy no les recomiendo mucho el aroma porque el aroma me imagino que buscando de que sea unisex es un poco más suave este es un cacao no huele tanto a chocolate pero te deja un aroma suave a limpio un aroma suave a limpio a fresco ella es un poco ya yo la usé en la probé la primera vez que la compré uno se la coloca en todo el cuerpo este es como para piel más reseca ella es un poco más humectante aunque aquí dice hidratante yo la considero que es más humectante humecta más la piel te la deja más terza y si te deja un poco la apariencia un poco más más pegada verdad y de momento pasa pues con el compás pero luego cuando vas y te vuelves a bañar sientes que tu cuerpo tu piel está lisa está suave cuando te cae el agua y es por la manteca de cacao a esta le doy un 9 de 10 también y a los aromas a las dos le doy 8 de 10 porque el aroma es un poco diferente no son aromas tanto que se quedan en el cuerpo ni tan sabrosos así tan dulces tan ricos sino que es un aroma muy simple verdad bueno la recomiendo a las dos la persona que quieran una alternativa para aumentar y hidratar su piel tienen ésta otras de las cremas que he comprado fueron las faciales verdad de la misma línea basics estas son faciales he comprado dos he comprado estas dos estaba invitamos que dice que contiene vitamina y está cool cream no sé si lo ven allí cada una tiene 100 gramos y por la compra de estas dos me ha regalado esta triple acción que limpia humecta y nutre son cremas multi activa belleza para el rostro chicos y chicas a mí se me había olvidado decirles yo me cuido mucha mucho la piel de mi rostro verdad y como no hay mucha alternativa en el mercado para hombres yo sé que las pieles son diferentes pero todo es cuestión de cómo acostumbremos la piel verdad a mí me han ido buenísimas está a bomba sex esta es una humectante facial tiene 100 gramos y tiene vitamina ea y vitamina b5 en realidad son cremas bien sencillas vamos a abrirla se tiene un colorcito así como amarillo esta todavía no las he usado porque ahorita estoy usando de otra línea pero aproveché este ofertón bueno esta es una crema muy muy es humectante hay que usarla por las noches esta ya yo la he usado porque es un poco aunque ella se absorbe se absorbe en la piel verdad tiende a dejar una pequeña película de grasa por su efecto humectante que se va absorbiendo poco a poco verdad se va absorbiendo mientras dormimos porque esta es para colocarla en la noche pero en realidad me parece que es muy buena me parece que es buena para combatir este los primeros signos de cansancio estrés les van a colocarla después de aplicar el tónico yo normalmente está habitamos me lo aplico después de utilizar esta cool cream este es de limpieza igual tiene 100 gramos y esta es más líquida esto también es para desmaquillar las mujeres la utilizan mucho para desmaquillar yo lo utilizo como un tónico de limpieza también vamos a abrirla esta es más líquida verdad es blanca esta sí es súper 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 absorbente no la colocamos con algodón verdad y ella se absorbe se absorbe se convierte como un aceite y no las limpiamos porque queda como un tónico y limpiamos toda la zona claro yo lo estoy haciendo con las manos pero con algo luego yo me coloco la humectante que les enseñé y por último le tengo la triple acción está limpia humecta y nutre esta es una crema anti arrugas verdad de belleza miren le voy a decir una experiencia esta es excelente de verdad que esta es súper excelente además le digo que usando esta crema no hace falta ni siquiera colocarse tónico ni hacerse una limpieza de mascarilla ni nada este es excelente porque bueno te deja el rostro terso limpio blanco es excelente es así blanca ella es un poco gruesa verdad tiene un aroma muy particular pero ella se desintegra lo que la colocamos se desintegra verdad se desvanece y se absorbe automáticamente la piel te la absorbe si eres de piel reseca te la absorbe estas cremas la pueden usar solamente en las noches verdad son cremas de belleza por usar en la noche porque no contienen filtro solar todas son para usar en la noche esta contiene extracto de rosa además contiene aloe vera verdad y vitamina de esta que le estoy diciendo que mi experiencia fue buenísima lo único que les digo por ejemplo las las chicas o los chicos que usted sufran de acné no les se les recomiendo verdad porque como tienden a ser un poco tienen elementos como la vitamina e que son grasos igual esta que tiene vitamina ea y b5 tienden a producir más grasa entonces no les recomiendo esto si tienen acné si tienen la piel reseca buenísimo le da buenísimo si la tienen mixta también ahora si tienen la piel grasa bueno la piel grasa como saben no necesita mucha mucha humectante verdad son muy particulares pero se los recomiendo esto lo pueden usar a partir de los 18 años lo pueden utilizar las chicas como los chicos verdad que quieran empezarse a cuidar la piel de su rosa bueno espero les haya gustado el vídeo las preguntas aquí abajo en la cajita bueno hasta la próxima chicos y chicas gracias por ver mi vídeo y recuerden que la belleza no tiene precio a lo olvidaba esta promoción me ha salido súper 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 económica he comprado estas tres por tan sólo 60 bolívares y me han regalado perdón he comprado estas dos por 60 bolívares y me han regalado esta verdad hasta la próxima espero les haya gustado i